Y a esta hora noticias positivas porque la Secretaría de Educación entregó un balance positivo sobre el resultado que obtuvieron los estudiantes del municipio de Guarne en las pasadas pruebas IFES. Guarne se posicionó en dos puntos más en comparación al año pasado a nivel departamental en las pruebas IFES a través de una estrategia implementada, catalogada como calidad educativa. Se reflejó este balance, así lo informó el Secretario de Educación y Cultura del municipio. Eso es muy importante porque el global reúne la información de las asignaturas o más bien las áreas de las cuales son evaluadas por el IFES. Entonces que el municipio de Guarne haya subido dos punticos en el global con relación al año pasado es un aumento significativo en la calidad de la educación. Sí, muy contentos porque las instituciones urbanas colocaron en estos resultados de las pruebas AVER estudiantes con puntaje superior a 350 puntos. Gracias a este resultado, aproximadamente 46 estudiantes guarneños tienen el puntaje para acceder a becas y programa, ser pilo paga del gobierno nacional y verse beneficiados de diferentes formas. Para acceder a evaluación de los principios